¡Aplausos! Damas y caballeros y demás personas que nos acompañan, como alcalde de este histórico y preclaro pueblo de Atlixtingo, voy a proceder a la coronación de la reina de la feria, la señorita María Salvatierra, a quien tendré el gusto de presentar a ustedes en este estado, al unísono con su princesa, la señorita Gloria Magaña. Pero antes, como padre de la Interfecta, la Interfecta es mi hija, ¿no?, para que no se enreden, quiero agradecer a ustedes individual y corporativamente el honor de la elección que hicieron para que reinara mi hija. Elección verdaderamente popular y espontánea, ya que se dio el caso único en la historia de esta festividad anual que celebramos todos los años, de que todos los votos que ella tuvo, ninguno fue en contra de ella. Bien, 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 bien Y ahora, permítanme presentarles al señor secretario del ayuntamiento, el señor don Serafio Rea, Pelín Quinto Bardo, oriundo de esta localidad. Y aunque ustedes no están aquí para saberlo, ni yo para decirlo, pero con objeto de aclarar palabras para que después no anden por el pueblo por ahí murmurando de que si las autoridades dicen una cosa y después echan para atrás y dicen otra, quiero aclararles, repito, que aunque suenan muy feo, Pelín Quinto quiere decir ilustre, Bardo quiere decir poeta, y oriundo, que es el que suena peor, quiere decir que nació aquí, en Atlitín. Y ahora, ante ustedes, nuestro gran poeta don Serafio Rea. ¡Sálganos, Serafio! ¡Sálganos, Serafio! ¿Qué pasaba?